San Sebastián School formará al buen cristiano San Sebastián School para siempre tu lema estará San Sebastián School cosechando el bien futuro San Sebastián School, un lugar para aprender y crecer En la senda del estudio, en la senda del estudio Nuestros sueños volarán, nuestros sueños volarán Con la fe y los principios, con la fe y los principios Que el maestro ha de entregar, que el maestro ha de entregar En las aulas de la infancia, en las aulas de la infancia Cultivando el deber, cultivando el deber En la ciencia y el deporte, en la ciencia y el deporte A la gloria ascender, a la gloria ascender San Sebastián School formará al buen cristiano San Sebastián School para siempre tu emblema estará San Sebastián School, cosechando el bien futuro San Sebastián School, un lugar para aprender y crecer Un lugar para aprender y crecer En la senda del estudio, nuestros sueños volarán Con la fe y los principios, con la fe y los principios Con la fe y los principios, que el maestro ha de entregar En las aulas de la infancia, cultivando el deber En la ciencia y el deporte, a la gloria ascender San Sebastián School, formará al buen cristiano San Sebastián School, para siempre tu emblema estará San Sebastián School, cosechando el bien futuro San Sebastián School, un lugar para aprender y crecer Generosos compañeros, con espíritu de bien Compartimos las vivencias, inocentes al crecer Creadores inspirados, optimistas a vencer Cada logro en el tiempo, trae el nuevo amanecer San Sebastián School, formará al buen cristiano San Sebastián School, para siempre tu emblema estará San Sebastián School, cosechando el bien futuro San Sebastián School, un lugar para aprender y crecer Un lugar para aprender y crecer